En la cacha, a Laura la conocían por su apodo, Rita. Cuando empezó con el trabajo de parto en las radios del centro clandestino, escuchaban los partidos del Mundial 78 y ya la final, Argentina-Holanda. Ella caminaba y practicaba las respiraciones que le había enseñado otra de las detenidas, Rosita. Esos días de Laura y los que vinieron después, después armarían un rompecabezas en el relato de unos pocos sobrevivientes en la cacha. Norma Kinn, Marina Espaleo, Alcira Ríos, Luis Córdoba y María Laura Bretal. Uno de los guardias avisó a otros detenidos cuando Laura dio a luz. Dijo que era un varón, que estaba todo bien y que a ella la iban a mandar a una granja. Luego la devolvieron a la cacha, aunque estuvo en un chalecito, sin contacto con el resto. Ludueña dice en su libro que se las ingeniaba para ir a conversar y que así contó que había pasado los últimos días sin su bebé, que creía que había parido en un hospital del ejército lejano, que la habían subido a algún lugar en ascensor, vio guardas armados custodiando la habitación. Parió engrillada y encapuchada y al bebé le susurró su nombre al oído. Guido como tu abuelo. Como se resistía a entregarlo, la durmieron y se lo arrebataron. Después le mintieron y le dijeron que se lo habían entregado a su mamá. El 24 de agosto le dijeron a Laura que su situación se iba a resolver, que la llevarían a la ESMA y le harían un consejo de guerra. Logra despedirse de todos. Alcira le pide algo de recuerdo y se lleva su corpiño negro. Lo tenía puesto cuando su papá fue a reconocer su cuerpo, en el furgón estacionado junto a la comisaría de Isidro Casanova. Tenía el rostro desfigurado por un disparo. Medias verdes y ese corpiño. Guido la besó, le acarició el rostro y se quedó unos minutos a solas con ella, contemplándola sin pronunciar palabra. Después volvió sobre sus pasos. Entró en la comisaría y abrazó a Estela. Relata a Ludueña en su libro. Laura tenía 23 años y había sido asesinada en una ruta de la provincia de Buenos Aires. Cuando todavía Estela pensaba que quizás llegaría un día en que Guido recuperaría su identidad sin que ella llegara a conocerlo, le escribió. Soy la mamá de Laura, la primera hija. La soñada, la querida, la esperada. Igual que los otros tres que vinieron después. Pero ella fue algo especial por la vida que vivió. Una vida corta, intensa, con mucho contenido.